muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otros jueguecitos de dgames que antes que nada muchísimas gracias por facilitarnos el código vamos a ver de jumping salad y como siempre el típico jueguecillo que es star que hable playstation 4 playstation 5 pero hay que comprar las dos versiones y bueno como siempre dejamos pulsado la x y automáticamente vamos a conseguir en este caso voy a poner el salad normal y el salad turbo lo voy a poner en el mismo vídeo así que en cinco minutos por menos de cinco euros vamos a tener dos platinos bastante bueno bastante asequible no totalmente free y bueno muchos no gustan este tipo de platinos pero bueno yo lo digo a conocer si os gustan este tipo de platino estupendo si no gustan pues no hacerlo es fácil vale a mí lo que me gusta de este jueguecillo es que siempre en los trofeos o en los en este caso los trofeos siempre nos cuentan cosas interesantes o alguna que otra característica del objeto en este caso que está saltando vale nos cuentan fechas nos cuentan cómo se hace dónde es la más común cantidad de lechuga por ejemplo que se come en un año entero es bastante curioso cuanto menos que no es un mero vale ponemos un trofeo y ya está no también nos da información un poco del objeto que salta en este caso y que ya tenemos en un minuto y medio tenemos casi la mitad del primer platino el turbo es mucho más rápido en un minuto y medio more super mega amazing test it vale aquí empiezan ya vale ensalada viene del latín ya empiezan los aquí está en el egipcio antiguo era considerada power food como que te daba poder o algo así la primera representación de la ensalada apareció en el 4500 antes de cristo le tuche le tuche que puede ser lechuga no no creo no si es un miembro de es un flower family de los girasoles christopher colombo introducir a la lechuga en américa si le tuche el lechuga se comen 30 pound en américa aproximadamente el lechuga es el segundo vegetal más popular la lechuga iceberg que creo que la redonda tiene el nombre por la forma vale tiene mucho el ingrediente más abundante es el agua vale aquí estaría el platino en la ensalada césar es ilegal en california what the hell mira finalmente something healthy algo algo sano vamos a ver el turbo nuevamente también mucha gracia de game por facilitarnos los dos las dos ediciones y al ser turbo este va mucho más rápido dejamos pulsada la x y va absolutamente como un tiro en un minuto y medio en menos de cinco minutos vamos a tener los dos platinos que si compráis todas las versiones podéis tener casi 8 porque ya lo están sacando también en asia en fin lo están sacando en muchísimos sitios podéis conseguir casi 8 platinos pero bueno en este caso nosotros vamos a conseguir dos el de play 4 y el de play en la edición normal y edición y la edición turbo y se puede conseguir en play 4 y en play 5 en vuestra propia región simplemente que tenéis que comprar los dos vale las dos versiones en este caso las cuatro versiones la versión normal en play 4 y en play 5 y la versión turbo en play 4 y en play 5 por lo tanto tenéis que hacer cuatro compras así que ya estamos 460 470 480 490 y esperamos a que ahora automáticamente nos salte el platino finally something healthy así que nada espero que os haya gustado si os ha gustado dale a like, compartir, suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós